A ver, a ver, a ver, a ver. Después de este video, no quiero, y esto lo digo en serio, no quiero escuchar más excusas. Con toda esta herramienta que vamos a ver ahora, tenemos para hacer un disco entero. Así que aprovechemos, aprovechemos, no hay más excusas. Hagamos música ya. Hola, soy Nico Astigiano, y como ustedes ya sabrán, estos videos a mí me gustan muchísimo. ¿Por qué? Porque les traigo herramientas que a ustedes les van a servir un montón, un montón. Son herramientas que yo utilizo en mis producciones, y lo mejor de todo, son gratis, son gratuitas. Así es, hoy les voy a traer 5 instrumentos virtuales, 5 BST, 5 plugins totalmente gratuitos. Estoy seguro que ustedes se van a enamorar de ellos, y los van a inspirar un montón para hacer, ojalá, un EP entero. Un disco, 5, 6, 7 canciones, con que sea una, ya está, ya cumplió su objetivo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a verlos a la compra. El primer BST que les traigo es algo muy solicitado, muy solicitado, y que es, sí, un buen, buen BST de piano, de piano acústico. Eso que suena, que te mueve el alma. Así es, hoy les traje el Keyzone Classic. Es un plugin totalmente gratuito, que nos ofrece una cantidad de pianos, y una calidad de sampleo, que realmente vale la pena. Como pueden ver en pantalla, tenemos algunos parámetros que podemos llegar a utilizar, como puede ser la parte de la curva de envolvente, tenemos para cambiar la afinación, un poco de reverb, eso está súper bueno, y un LFO también como una opción adicional. No me voy a meter en muchos detalles, quiero que escuchemos lo que suena este piano. En primer lugar, trae una emulación de lo que es el famoso clásico Yamaha C80. Escuchen. Hermoso como suena, ¿no? Y esto no es todo, trae una emulación del Stenway que realmente es exquisita, miren. Y esto no es todo, trae una emulación del Stenway. Díganme si no suena realmente hermoso, precioso, de una calidad excelente. Yo la verdad que vengo de probar varios BSTs realmente caros de piano, pero este no tiene nada que envidiarle, ustedes escucharon, está increíble. Tenemos además algunos otros pianos, Basic Electric Piano, tenemos un Rhoades que suena muy bonito. Como pueden ver, un BST realmente completo. Y les puedo asegurar que con este plugin pueden hacer cualquier track de manera profesional. Vamos al segundo plugin, estoy hablando nada más ni nada menos que del SQ8 ROM. Es espectacular, o sea, no les miento. Vamos a escuchar, lo escuchemos, lo escuchemos y van a sacar todas las dudas, fíjense. Me van a decir que no suena. En este hermoso plugin tenemos más de 160 presets, de un montón de pads, sintetizadores, leads, hay de todo. Escuchen. Como pueden ver, es un plugin realmente completo. Y que suena con una calidad excelente. Además, en los parámetros tenemos para agregar el reverb. Además podemos manipular la envolvente de amplificación con el attack, decay, sustain and release. Además tenemos un LFO metido adentro de este plugin que realmente suena muy profesional. Y es totalmente gratuito. Díganme si no suena a un synth re poderoso. Tenemos todo el sabor de los 80 acá, en este BST. Así que, aquellos que quieran hacer synthwave, este es su plugin. Bien, vamos a ver el tercer BST que es un viejo conocido pero con muchas, muchas buenas actualizaciones. Y en especial un paquete que han lanzado no hace mucho tiempo. Ya saben, estoy hablando del famoso Spitfire Labs. Es un BST impresionante. Aquellos que no lo tengan, por favor, paren este video, váyanse, lo bajan. Y después siguen viendo este video y lo ponen del principio y lo vuelven a ver otra vez. También ayuda a mí. Como ustedes ya saben, el Lab de Spitfire Audio es un BST completísimo. Tenemos desde pianos, strings. Tenemos todos los paquetes que ustedes se imaginen que puedan bajar de un buen, buen BST. Tenemos baterías. Todo suena espectacular. Pero en especial les quiero traer uno que me parece que está buenísimo. En especial es un BST en particular que es experimental y se llama el London Atoms. Fíjense lo bueno, bueno que está. Tenemos para empezar un hermoso pad medio string. Fíjense. Exquisito, así, perfecto, muy, muy bonito. Pero también tenemos dentro de este paquete, como pueden ver acá, todos estos sonidos están dentro del paquete del London Atoms. Tenemos, por ejemplo, algo que dice Broken City. Ideal para hacer bandas sonoras de cine, ideal para generar atmósferas que están súper buenas. Pero esto no termina acá. Tenemos percusiones para lograr ese efecto tremendo. Fíjense. Efectos especiales con toda la calidad. Pero lo más genial es que este paquete está sampleado totalmente en la ciudad de Londres. Es por eso que se llama London Atmos. O sea, es la atmósfera de Londres, básicamente. Y han sampleado el subte. Escuchen esto. Es fantástico. Una atmósfera totalmente real de la famosa ciudad de Londres. Así que, ya saben, efectos especiales y cositas atmosféricas. El famoso BST Labs. El cuarto plugin que vamos a estar viendo. Este es un clásico y se lo robé al gran Andrew Juan. Que es, bueno, ya saben, si no conocen a Andrew Juan, es un genio de los genios. Un genio. Y es nada más y nada menos que de la marca Yuhi. Ya muchos la conocerán. Y es el famoso Triple Cheese. Es un sinte realmente genial. ¿Por qué? Porque tiene tres osciladores y funciona de una manera súper loca. Se los aseguro, van a sacar texturas increíbles con este hermoso plugin. Fíjense cómo suena. Lo que tiene de genial el Triple Cheese es que tenemos tres osciladores que podemos manipular. De manera muy, muy sencilla. Simplemente con cambiar un par de parámetros. Ya estamos haciendo algo de loco. Está realmente de loco. Está muy, muy bueno. A ver, vamos a ver alguna otra combinación. Resonator, Subplug, Glown. Vamos a poner Crackle. Con este VST añadimos un montón de texturas a nuestros trabajos. Este plugin yo lo uso y lo busco siempre cuando le quiero agregar ese extra. Eso que ahí necesito. O si no, cuando quiero ese bajo podrido. Ese bajo que explota la tierra. Bueno, es este el VST que ustedes tienen que utilizar. Ya saben, además la marca Yuhi hace un montón de plugins muy, muy famosos. Tenemos el Podolsky. Hay un montón, un montón de VSTs que son gratuitos. Además de los que tienen para la venta. Que son excelentes. Su calidad es realmente de la hostia. El último plugin es un necesitado por muchos, por casi todos. Y es un buen plugin de batería. Y les traje un plugin de la famosa marca Slate Digital. Estamos hablando del gran y único Steven Slate. Famoso por sus plugins, ¿no? Por los plugins de compresión, de ecualización. Súper, súper geniales. Y en este caso ellos ofrecen un plugin de batería con un kit sampleado que suena de la hostia. Eso sí, atención. Cuando lo vayan a instalar tengan mucha paciencia. Muchísima paciencia. Y vayan paso a paso. Son tres pasos que hay que seguir. Los llevan en orden. Y lo van a poder instalar correctamente. Así no tienen problemas. Hay videos explicativos en la página, así que no se preocupen. Pero yo desde ya les recomiendo mucha paciencia porque a mí me llevó unos minutitos. Lo que sí, vale la pena. Vamos a escuchar cómo suena. Como pueden ver acá, tenemos una interfaz súper, súper sencilla. Fácil de usar. Vamos a poner el kit que trae de regalo, que es el Rodkick. Ahí vemos cómo se están cargando y escuchen. Aquellos que no tengan el Z-Drammer o el Addictive Drums y hayan renegado para intentar piratearlo por ahí. Dejen de hacer eso. No está bueno. Vayan, bájense este que está realmente genial. Es gratis. Es gratis y se suena todo. Vamos a escuchar un poquito más que realmente está muy bueno. Como pueden ver, realmente suena exquisito. Y además tenemos un montón de otras opciones dentro de este BST. Cómo controlar cada uno de los samples. Podemos trabajar la mixer. Podemos trabajar el mapeo. Podemos trabajar groups que ya vienen incorporados para trabajar directamente con loops. y no tener que andar tocando para aquellos que no saben tocar una batería. Pueden utilizar un montón de los patrones que ya trae incluido este plugin. Lo cual es fantástico. Así que tenemos acá un BST de baterías que suena genial. Sampleado de baterías reales en estudio. Que se suena todo. Que es de una marca súper confiable. Y que nos permite trabajar cada uno de los samples. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Bueno, hasta acá. Cinco plugins que realmente explotan. Que realmente son herramientas muy poderosas. Y que como les decía al principio. No hay más excusas. No hay más excusas. Fíjense lo que suena esto. Gratuito. Lo único que tenemos que hacer es tomarnos unos minutos. Bajarlo. Y ya está. Y están funcionando. Y funcionan bien porque son originales. Porque están ahí para que nosotros los podamos usar. Y hagamos canciones. Y hagamos muchísima música de calidad. Como pueden ver en este caso. Las herramientas ya no son más una limitación. Sino que somos nosotros los que tenemos que agarrar y decir. Vamos a hacer música. Vamos a componer una canción. Miren todo lo que tengo. No hay excusas. No hay excusas. No, no. Basta. Vamos a hacer música. Listo. Ya. Así que bueno. Ya saben. Si les gustó este video. Se suscriben. Le ponen me gusta. Dejen en los comentarios abajo cualquier otro BST que ustedes conozcan. Y que creen que pueden ser muy útil. Y bueno. Espero que les haya servido. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!